Y bueno, imperdible, Donald Trump dijo que va a construir una valla en México. Se va a llamar la muralla Trump. Pero no se preocupe, porque dijo que lo hará si llega a ser presidente de los Estados Unidos. Además, Trump reiteró que sus afirmaciones sobre la falta de capacidad de los políticos de Estados Unidos para negociar con otros países, incluso con México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.